Gotas de Misericordia presenta El Evangelio de Hoy En aquel tiempo, Jesús dijo a la gente, Nadie puede venir a mí si el Padre que me ha enviado no lo atrae, y yo le resucitaré el último día. Está escrito en los profetas, serán todos enseñados por Dios, todo el que escucha al Padre y aprende viene a mí. No es que alguien haya visto al Padre, sino aquel que ha venido de Dios, ese ha venido al Padre. En verdad, en verdad os digo, el que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de la vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que baja del cielo para que quien lo coma no muera. Yo soy el pan vivo, bajado del cielo. Si uno come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo le voy a dar es mi carne por la vida del mundo. Palabra del Señor Hoy cantamos al Señor de quien nos viene la gloria y el triunfo. El resucitado se presenta a su iglesia con aquel yo soy el que soy, que lo identifica como fuente de salvación. Yo soy el pan de la vida. En acción de gracias, la comunidad reunida en torno al viviente lo conoce amorosamente y acepta la instrucción de Dios, reconocida ahora como la enseñanza del Padre. Cristo inmortal y glorioso vuelve a recordarnos que el Padre es el auténtico protagonista del todo. Los que le escuchan y creen viven en comunión con el que viene de Dios, con el único que le ha visto y así la fe es comienzo de la vida eterna. El pan vivo es Jesús, no es un alimento que asimilemos en nosotros, sino que nos asimila a nosotros. Él nos hace tener hambre de Dios, sed de escuchar su palabra que es gozo y alegría del corazón. La Eucaristía es anticipación de la gloria celestial. Partimos un mismo pan que es remedio de inmortalidad, antídoto para no morir, para vivir por siempre en Jesucristo. La comunión con la carne del Cristo resucitado nos ha de acostumbrar a todo aquello que baja del cielo, es decir, a pedir, a recibir y asumir nuestra verdadera condición. Pero este pan vivo no solo nos hará vivir un día más allá de la muerte física, sino que nos es dado ahora por la vida del mundo. El designio del Padre, que no nos ha creado para morir, está ligado a la fe y al amor. Quiere una respuesta actual, libre y personal, a su iniciativa. Cada vez que comamos de este pan, adentrémonos en el amor mismo. Ya no vivimos para nosotros mismos, ya no vivimos en el error. El mundo todavía es precioso porque hay quien continúa amando hasta el extremo, porque hay un sacrificio del cual se benefician hasta los que lo ignoran. Ayúdame a llegar a más personas. ¿Cómo? Dándome me gusta en la manito arriba. Ah, y no olvides suscribirte y darle a la campanita de notificaciones para que seas uno de los primeros en recibir nuestros hermosos videos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!